hola qué tal bienvenidos a soy noticias se conoce el último parte médico de la famosa artista amaya montero desde hace algún tiempo amaya montero alertó a sus millones de fanáticos tras darse a conocer el delicado estado de salud mental que estaba afrontando a causa de las exigencias laborales en una publicación en su cuenta de instagram amaya había colocado si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido de qué me sirve la vida la ex integrante de la oreja de van gov debió ser ingresada a la clínica navarra donde permaneció un par de semanas sin embargo su expareja habló de la intérprete y actualizó su estado de salud la desaparición total de amaya montero en sus redes sociales sigue alertando a sus seguidores por lo que gonzalo miró alzó la voz al ser consultado por el estado actual del artista pese a afirmar que todavía no estaba preparada para relatar todo lo que había pasado durante este último tiempo el hijo de pilar miró brindó una entrevista para el medio g3 donde fue interrogado para contar los detalles que no se animaba a brindar su ex novia como todo un caballero el presentador aseguró que amaya montero está mucho mejor y que pronto el público tendrá su mejor versión asimismo el periodista que asistió al festival de cine de málaga no quiso ahondar en mayores detalles del estado de la vocalista puesto que respeta el penoso pesar que está afrontando por lo que respeta su privacidad y voluntad de no compartir los pormenores de su vida por su parte amaya montero reapareció hace unos días durante la emisión del programa sálvame donde afirmó sigo recuperándome pero volveré con toda la fuerza del mundo poco a poco está retomando sus actividades musicales aunque no se le ve sobre las calles de madrid ni en ningún espacio público se trata de un proceso de introspección del cual se requiere tiempo para volver al ruedo más reconfortada y sin ningún tipo de secuela que le impida desarrollarse sobre los escenarios si les ha gustado el contenido de este vídeo los invito a que se suscriban a soy noticias activen todas las notificaciones y estén al tanto de la mejor información